Mira este reloj de arena y quiero que pienses en tu vida. La arena en la parte superior del vaso representa el futuro. La arena en el fondo del vaso representa el pasado. Ahora sabemos lo que hay en el pasado y no podemos hacer nada al respecto. ¿Sabes cuál es el truco? No sabes cuánta arena hay en la parte superior del vaso. Puedes pensar que tienes mucho, puede que sea muy poco. Pero puedes pensar que tienes un poco y puede que tengas mucho. Desconocemos el futuro. Y el pasado se fue. Lo único con lo que puedes lidiar es con lo que está aquí y ahora. Y si te fijas, la arena siempre está en movimiento. Y descubrí que las personas que ganan son las que toman decisiones. No van a perder los minutos, van a ser productivos, van a hacer que se cumpla cada minuto.